Pymes Perú Él es conductor de un programa de televisión Director de una agrupación musical Entre otros, él nos los va a contar Madeleine Así es, muy buenos días queridos amigos Hoy tenemos la belleza masculina en nuestro set Y tenemos acá al ingeniero En contabilidad y auditoría A nuestro auditor Henry Briseño ¿Cómo estás Henry? Feliz y contento de poder detener esta mañana En nuestro programa Pymes Perú Bueno, muchísimas gracias Realmente muy buenos días con todos también Gracias por la invitación normalmente al programa Bueno, en mi visita aquí a Lima También haciendo un poquito de investigación Un poquito de estudio aquí en el mercado Estuve muy contento y muy agradecido Por su comportamiento Por el recibimiento que he tenido también acá Cuéntanos un poco las actividades Que viene desarrollando Obviamente un emprendedor andino Somos parte de la comunidad andina Es importante difundir No solo el conocimiento Sino también la acción Es decir, qué actividades Sí, realmente es más importante la acción Más allá del conocimiento Gracias a la acción Podemos realmente Gracias a esa experiencia Podemos realmente lograr realizar Todo lo que hemos aprendido Incluso poder desarrollar mucho más De lo que nosotros queremos conocer Y queremos lograr realizar Muy bien Coméntanos un poco Sobre lo que haces en Ecuador Bueno, en Ecuador sí Actualmente estoy realizando algunas actividades Además de mi profesión Como editor En el cual me realizó desempeñando Una administración de un negocio propio Soy productor ejecutivo De una productora de comerciales Además me dedico al arte Como en lo que es el tema de la actuación Y tengo un grupo musical Donde canto Pero te hemos visto Ya hemos visto a través de las redes Que tú tienes un encanto personal Sobre la actuación Así es Y estás haciendo dos películas En Ecuador Coméntanos un poquito Sí, sí, sí Realmente ahora estoy preparando Las dos películas Una de suspenso Y una de mitológica Son dos temas nuevos Que se han propuesto para mí En este año Donde en la película de Hércules Tengo dos personajes En la misma película Tengo que interpretar a Hércules Y tengo que interpretar a Ares Que es el dios de la guerra Es una película mitológica En la cual se va a realizar en 3D Una producción nacional Primera vez que se realizará También en Ecuador Este tipo de producciones Bueno, también además En la película de Suspenso Es una película Donde tratar algo de terror Algo de miedo en el campo En el bosque Donde también tendré un papel protagónico Justamente en esta película Qué bueno, Henry Y en el otro aspecto musical Coméntanos sobre tu grupo E.O. E.O. Bueno, E.O. Es una agrupación de tres integrantes Donde estamos dos hombres Y una chica Los tres cantamos Los tres somos intérpretes Cada uno maneja un tono de voz diferente Bueno, por mi tono Que es el más grave Yo manejo el bajo Una chica maneja el tono más alto Estamos promocionando actualmente Un tema inédito Que se llama Vive sin mí Lo pueden buscar en las redes sociales Como YouTube Por ejemplo Vive sin mí Grupo E.O. Y es lo que estamos ahora realizando Justamente mi venida acá a Perú Es hacer un conocimiento del mercado Una investigación de medios Para poder realizar una gira En los próximos tiempos Con mi grupo acá ¿Cuál es el género? El género es pop electrónico Sí ¿Y quieres hacer alguna combinación? Sí, por supuesto Realmente nuestra intención con el pop Que va a ser la base Lo queremos en el futuro Realizar unas combinaciones Con algo tipo más comercial Puede ser urbano Tal vez de cumbia Tal vez algo más tropical Como el merengue O pasillo quizás, ¿no? ¿O no? O quizás un pasillo Convertir un poco más pop Hacer un poquito más moderno Porque es como que Lo que se está manejando ahora En el mercado Y que muchos temas Muchos ritmos musicales Lo han utilizado Muchos temas De los años pasados De los años 50 Por así decirlo Se están modernizando Y se están poniendo Con unos ritmos nuevos En la actualidad Hay una inquietud Que tengo, Henry Aparte de tu vida artística Y tu vida profesional Yo quisiera que nos comentes Ya que estamos en Ecuador Que nos comentes ¿Cómo es la accesibilidad Para las personas Con discapacidad en Ecuador? Bueno, realmente Les contaré que En Ecuador Se está manejando muy bien El tema de la accesibilidad Para los discapacitados Realmente En el último gobierno Que ya tiene dos periodos En el periodo actual Se realizó una campaña Muy fuerte, muy grande En base del vicepresidente Que también Él era un menos válido Él permanecía en señas de ruedas Tuvo accidentes En su juventud Y bueno Gracias a su incapacidad Y discapacidad Él realizó una campaña Un proyecto En el cual realizaron Una fundación Que ayuda actualmente A todo este tipo De gente Que tiene problemas Incluso Tiene bastantes beneficios En el cual Se influenció mucho En el tema laboral Para que En las empresas Por obligación Hayan también Personas contratadas Por obligación Con discapacidad Sí, definitivamente Resaltamos La actividad Del vicepresidente Del Ecuador Ha logrado A través de Manuela Espejo Se hizo un convenio Con Perú Y se desarrolló El primer modelo Tumbes accesible La cual está dando Un resultado muy favorable En este caso Y hay que reconocer Que Ecuador Ha logrado Según las informaciones 70 mil Empleos Para personas Con discapacidad En lo que va Este último periodo De este gobierno En Ecuador Así que definitivamente Eso es muy Muy favorable Pero volvamos un poco A tu gira Por el Perú Sí ¿Qué miras Digamos ¿Cómo observas Tú al Perú Un mercado importante O una combinación De mercado Y posibles talentos Que puedan integrarse Finalmente Y pueda más adelante Hablarse De una fuerza andina Más allá De una fuerza país Claro Realmente Esa es mi intención Y esa es realmente Una de las finalidades Que tengo yo Y me he propuesto Ahora en esta visita Es además de De venir a compartir Mi producto Es lograr combinar Con el producto Que se está realizando acá Ya que Perú También avanzó Muchísimo Y actualmente Le va excelente En todo lo que es El tema De la producción Nacional Cuanto a producción De cine E incluso producción Musical Tiene muy buenos Artistas Y muy excelentes Artistas que han logrado Despeñarse Bastantes labores A nivel internacional Y es bastante interesante Para mí Lograr Buscar en un momento Tal vez Hacer una fusión Con artistas ecuatorianos Y peruanos Para lograr Desarrollarnos Mucho más A nivel internacional O sea Para poder recorrer más A nivel latinoamérica Iniciando Para En lo posible Lograr Llegar a dar la vuelta Al mundo Ciertamente El Perú aprecia mucho A artistas de Ecuador Hay connotados Artistas que Son apreciados Por su música Por su Bueno además Por su acercamiento Sobre todo La parte norte Del Perú Así es La parte norte Del Perú Se escucha más pasillos Que Y muchos de ellos Están acá ¿No? Ese gran Ese cantante Que también Tiene Mucha aceptación Acá en el Perú Que es ecuatoriano Estamos hablando Del cantante Que ya tiene Años acá Yo creo que es más peruano Que ecuatoriano Pero igual Ha invadido En cada uno De nuestros hogares Dime Y como vamos Me comentabas algo Del idioma Que te llamó mucho La atención Cuando has visitado Cusco Coméntanos un poquito Del quechua Así bueno El quechua El quechua realmente Sí En Ecuador También se maneja El idioma Pero acá Me he dado cuenta Y que un conocimiento De que además De solo el idioma De existir Tienen unos dialectos Diferentes Y que es lo que Me ha llamado mucho más Tener la atención Para en lo posible Venir a prepararlo acá Y acoplarlo También a lo que Estoy realizando ahora Como artista De hecho Ecuador tiene una parte Le llaman Quechua Sí Al final El Perú Tiene quechua hablantes Hay cuatro Variedades Incluso de quechua No es lo mismo Sí, exacto No es lo mismo El quechua Cusqueño Que el ayacuchano O el ancashino O sea Hay algunas diferencias Pero sigue siendo Una riqueza Digamos Histórica Por nuestra escultura Claro Algo nato Algo De original Claro Sí, realmente Eso es justamente Lo que me ha llamado Mucho la atención Por el tema De poder Realizar actividades Como el conocimiento De culturas Que es bastante interesante Realizar actividades También que Manejan otros lugares Que no solo sea Mi país O lo que yo estoy Acostumbrado a realizar De hecho De hecho Importante Ahora Hablemos un poquito De las comunicaciones En Ecuador ¿Cómo está? En el Perú Estamos un poquito Fastidiados Porque hay una buena parte De las comunicaciones Que son un tanto Sensacionalistas No muy objetivas Y eso no ayuda Al desarrollo De nuestros Pueblos Exacto Aquí en Pymes Perú Hablamos de comunicaciones Diferentes Y conversamos Digamos En otro estilo Más formal ¿Cómo está Digamos En Ecuador? Bueno pues diré Que realmente Es una tendencia Que se está realizando Ahora a nivel Internacional No solamente en Perú Y en Ecuador A nivel latinoamericano Mundial Por así decirlo El tema De los realistas Está muy de moda Ahora Por así decirlo Pero Se está manejando Bastante un control Por el tema De la ley de comunicaciones Que se reestructuró En Ecuador Si se está tratando De mantener Un orden Y mantener Un poco De límite Limitar bastante Este tema De sensacionalismo El tema De lo que es Ya una producción Vacía Una producción Escasa De conocimiento O realmente De información Importante Porque Es lo que ha venido Trayendo Últimamente Por tratar De vender O tratar De agarrar Públicos Se ha logrado Vender Mucha televisión Que no construye Realmente Además destruye Por su tipo De información Qué importante No les gustó Yo recuerdo Haber leído Cuando se dio La ley En Ecuador Para poseer Un poco De ajustes En la direccionalidad De las comunicaciones No gustó A muchos empresarios Pero finalmente Se van adhiriendo Se van adaptando Y los resultados Son los mejores Al final Bueno Sí Realmente Sí Realmente Sí El tema De la educación Es siempre importante En cualquier momento Y sobre todo Si tiene algún tipo De colaboración De parte De empresarios Y de parte De las mismas Productoras Bueno Henry Ha sido un placer Poderte tener Nosotros En Pymes Perú Saber un poco De tu vida Artística Sobre todo Toda esa Empresa musical Artística La que tú tienes Y que nos estás Trayendo en estos momentos Acá al Perú Gracias por estar Con nosotros Bueno Muchísimas gracias Realmente a ustedes Y bueno Al público Televidente También Muchísimas gracias Muy pronto Estaremos de visita Ya con mi grupo Musical EO Es un grupo Bastante atractivo Y bueno También muy pronto Tendré Vendré a hacer Muchas más visitas Continuas Para poder Realizar también Mis actividades Como en lo personal Como actor Aquí en Perú Bien Muchísimas gracias Henry Briceño Hay que recordar A nuestros televidentes Él estuvo Con nosotros En el aniversario Del año anterior El programa Pymes Perú Acá en este set De hecho Esta es tu casa Cuando estés por Lima Visítanos siempre Gracias Rómulo Antes de retirarnos Yo quiero sacar algo Las mujeres en el deporte Las mujeres en el deporte Nos vamos al mundial ¿A la próxima? No A la próxima Copa Pymes Perú Por eso Con ese muñeco Nosotros estamos Queriendo invitar A todos nuestros amigos Para nuestro Nuestro campeonato Segundo campeonato Pymes Perú Así es Pymes Perú Pymes Perú Pymes Perú Pymes Perú Gracias por ver el video.